Muy buenos días, nos encontramos en el sector de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario. En este momento vamos a mostrarles a todos ustedes cómo se encuentra la panorámica, cómo es el panorama en este momento frente al represamiento de cientos de venezolanos en zona de frontera. En este momento, imágenes en vivo y en directo. Bueno, recordemos que el día de ayer se conoció que a partir de horas de la mañana los migrantes venezolanos serían trasladados al puente de tienditas para poder continuar con todo el proceso de traslado hacia su país Venezuela. Sabemos que cientos de esos migrantes desean retornar a su país y se encuentran represados. El gobierno de Venezuela solo dio el paso a 300 venezolanos diarios para que puedan trasladar hacia su país Venezuela. Este es el panorama en vivo y en directo. Vamos a hablar un poco con los venezolanos a ver qué opinan. ¿Cuántas horas sabemos que esos venezolanos tienen semanas ya? Esos venezolanos tienen ya semanas de estar esperando el traslado hacia su país. Vamos a hablar con algún venezolano para que nos comente cuánto tiempo tiene aquí y qué espera en este momento. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y usted, mi amor? ¿Me regala su nombre, por favor? Daniel. Señor Daniel, ¿cuánto tiempo tienen acá en esta fila para poder pasar hacia Venezuela? No, no tengo mucho de día noche. ¿De día noche? ¿Les dijeron que iban a ser trasladados hacia el puente de tienditas? No, yo no voy a pasar para aquel lado. ¿Usted va a pasar para Venezuela? Yo estoy ahí con una pasajera. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, también sabemos que cientos de venezolanos no van a pasar hacia Venezuela. Muchos se van a erradicar acá. Sabemos también que el gobierno nacional dijo que se van a represar todos los buses que se encuentran en diferentes ciudades de Colombia hasta que no se continúe con el flujo de inmigrantes que se encuentran represados aquí en esta zona de frontera. No llegarán más buses hacia las diferentes zonas de frontera. En este caso, recordemos que solo 200 venezolanos pueden pasar por el puente internacional Simón Bolívar y 100 por el puente de Arauca. En vivo y en directo, este es el panorama de La Parada. Para todos nuestros televidentes que se están conectando en este momento a esta transmisión, nos encontramos en el municipio de Villa del Rosario, principalmente en el sector La Parada. Cientos de venezolanos se encuentran en una larga fila esperando poder retornar hacia su país, Venezuela. Buenos días, me regala su nombre, por favor. Me llamó Omar Nieto. Le agradezco al presidente que nos haga el favor, llévanos a todos, que estamos necesitados. Tenemos ocho días, hay niños, hay mujeres embrazadas, necesitamos, no tenemos con qué comer. Que nos haga el favor, a ver si él tiene un poquito de conciencia y nos haga el favor. Señor Omar, ¿cuánto tiempo tienen sin comer, sin tomar agua? Tenemos más de cuatro días, otros tendrán ocho días sin comer. Estamos a la intermedia. ¿Alguna información por parte de Migración Colombia hacia el retorno a Venezuela? Buenas tardes, me llamo William, estoy en el control de Sevilla, vengo de Estado de Aragua. Vengo de Árabe, aquí se meto. Necesitamos una ayuda, mami. Sobre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano. Sabemos que los venezolanos somos un pueblo de tranquilidad, amordad. Somos hermanos, porque estamos pegados frontera con frontera, mami. Lo único que le estimamos al presidente, a Duque y al presidente Nicolás Maduro, que por favor que con el corazón, se toque el corazón a aquellos niños, niños, personas de tercera edad, que queremos pasar la frontera. No queremos guerra, porque no queremos guerra, no queremos tumbar puertes, como la gente dice. No, aquí lo que queremos es un apoyo, no de comida, porque comida no, mami. Sino un apoyo, que no abra la frontera, mami, y que cada quien lo digan a su Estado. Eso es todo lo que queremos nosotros los venezolanos, mami. Aprovechemos las cámaras de Cúcuta.com para darle un mensaje tanto al gobierno nacional como al gobierno venezolano. Mami, al gobierno venezolano lo que le pedimos es un apoyo, que tenga responsabilidad contra nosotros, que ellos dicen que nosotros emigramos a su país, nosotros buscamos un futuro para nuestros hijos, mami. Porque cada padre busca un futuro para sus hijos, nadie quiere un más para sus hijos. Lo único que le digo yo al gobierno venezolano, que tenga piedad sobre nosotros, y que tenga piedad sobre Dios primero, para que abra la frontera, mami, y ayude a este gentío, mami. Lo que estamos pidiendo es una ayuda, no de comida, sino que nos abra la frontera para nosotros y para nuestro Estado. Eso es todo lo que nos queremos nosotros, mami. No queremos guerra, pero lo que queremos es paz. Muchísimas gracias por su petición. Esta es la petición de cientos de venezolanos que se encuentran en esta zona de frontera, pidiendo por favor pasar hacia su país de Venezuela. Cientos de migrantes venezolanos que intentan retornar a su país, permanecen, ya llevan varias semanas viviendo en la calle que comunica al puente internacional Simón Bolívar, esperando poder retornar, volver hacia su país, que las autoridades colombianas puedan autorizar su traslado. Sabemos también que en las próximas horas muchos de estos migrantes serán trasladados hacia el puente de tienditas para poder continuar con todo el proceso para regresar a su país, Venezuela. Muchos de ellos comentan que llevan días sin comer, llevan días sin tomar agua, no hay baños. Imágenes en vivo y en directo. Miles y miles de peticiones por parte de estos migrantes venezolanos. Lo único que piden, lo único que exigen es poder retornar hacia su país, hacia Venezuela para poder continuar con sus vidas, ya que a causa de la emergencia del COVID-19, se encuentran en esta posición de retornar hacia su país. Imágenes en vivo y en directo para todos nuestros televidentes de telecocuta.com. Migrantes, esperen el retorno hacia su país, hacia Venezuela. Y así vamos finalizando esta transmisión en vivo y en directo. Este es el panorama desde la parada. A pocos metros del puente internacional Simón Bolívar. Cientos de migrantes esperan en una larga fila poder retornar hacia su país, Venezuela. Poder llegar hacia su país que los vio nacer, que los vio crecer. Con la cámara mi compañero Richard Contreras para telecocuta.com informó Mayer Leomaña.